¡Hola! 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 ¡Probando! ¡Hola! 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 ¡Estamos! Buenas noches, bienvenidos a la Peña de los Jueves. Hoy, el hombre que bajó tres pisos del ascensor con el cierre del pantalón abierto. El hombre que participó con Silvia Montanari y con Darío Grandinetti en... ¡Devolver el saco a Pablo Codemila! Señoras y señores, el hombre que no le teme a los fracasos. Con ustedes, ¿eh? Gracias, señor Intendente, gracias. Con ustedes, el señor Villeri, el señor Babis Nechecopar. ¡Gracias! 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 Lo que hay que hacer es... ¡Vamos ahí! ¡Me lo pidió Vila eso! ¡Que le baile un poco! Escuchame una cosa, hay que alegrarse. No se puede hacer periodismo serio. A ver cómo le va, cómo andan. Todo garca lo que tiene aquí, hijo de puta. Todo garca, son los mismos, de un lado y del otro. Ahí lo ve por los pasillos. Yo me saqué el reloj en la que pasé. Sí, le mando un beso a Miguel del Cel, ¿eh? Hablo todo lo de él. ¡Qué capo, Miguel, eh! Tipo, un cómico, un humorista, un político. Lo quiero mucho. Miguel está en Santa Fe arreando vacas. No tiene problema. Lo bien que hace. Se lo hizo laburando. Ayer le decía a Miguel, yo puedo tener la discrepancia con David Brieva, pero la hizo laburando. Sí, claro. Eso no hay que negarse. Los demás le hicieron afanando. Ah, Fernando, chorros, sinvergüenza. La corrupción y la estupidez. Bueno, ¿escucharon los últimos discursos de Alberto? Alberto logró algo. Viste que uno en la radio, cuando venía el mediodía a la cadena nacional, yo, uy, la puta madre, cadena nacional, que embole. Ahora uno dice, ¿habla Alberto? Vamos, 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 que habla Alberto. Porque nos reímos. Viste, a ver qué dice. Entonces, escuchá una cosa, después tenemos lo de Moyano, porque tenemos muchas cosas. Pero, vieron que en la Argentina ahora hay elecciones. Y yo no entiendo, la verdad, cómo estos muñecos vuelven a los canales a hablar. No tienen noción de la cagada que se mandaron. No tienen noción de la mierda que hacen gobernando. Y vienen con un orgullo. Pero, pero, vos sabés que, a mí, la verdad, me dan vergüenza. Esto es como cagarse en una fiesta y después al otro día era saludar a la familia. Esto estuvo muy lindo. Es lo mismo. Vienen acá y hablan de la economía. Acá al lado van de a ocho, diez, viste. Y además, están en los pasillos, vienen a morfar. En la gorda la edad de morfar. Ahora, yo te digo una cosa, la cocinera que tenemos acá. Escuchame una cosa. Yo digo, yo digo realmente, ¿cómo venimos, nene? Tu única visión en mi vida es dame el minuto a minuto. No. Y además, mi chongo. Bueno, hoy Levina amenazó que iba a venir. Tampoco hoy. Están pidiendo que lo llamen. Están pidiendo que lo llamen. Están pidiendo que lo llamen. Ah, que llámenlo, boludo. Escuchame una cosa. Bueno. La corrupción, esa luz acá me hace muy pelado. Vengo a mi abuelo. Yo tengo más pelo que esta. Tenés pileta al fondo. No, no, no. Entrada de la quince, tenés pileta al fondo. Son unos hijos de puta. En la luz, ¿no? En la luz. Porque, no, boludo, no se hagan la, boludo. Está mal iluminado. Le pega justo el cenital en el medio. ¿Sabés por qué? Porque hay una plantilla hecha y no la sacan ahí. Mirá, te quema esa luz. Quema, no se dan cuenta de que quema. Idiotas. ¡Idiotas! Son todos... Todos estúpidos en este canal, menos yo que hago tres puntos, carajo. Los rajos... Estamos al aire ya. Ay, perdón, perdón. Mala mía. Mala mía. Lo mejor de este canal está atrás de las cámaras, muchachos. Y los periodistas que me acompañan. Bueno, escúchame. Bueno, ¿cómo van a tapar el moco de la vacuna? ¿Ya estamos en tres? Bien. Ah, mira, venimos. Piso caliente. Escúchame. ¿Cómo van a tapar la mierda que hicieron con la vacuna? Explícame. Ahora lo vamos a analizar. Esto fue un choreo, muchachos. ¿Se acuerdan cuando dijo... No te voy a pedir que la busques porque los muchachos te han pasado al laburo. Pero cuando Cristina, con la camisa floreada que no era Detam, dijo... No vamos a pagar la deuda y Putin, mi amigo, que mandó la vacuna. Y yo como un boludo me arremangué, me cagué el pinchazo. Y ahora nos viene la segunda. Los que se dieron la... Spungni, bomba arriba. Sabino Oral, te van a dar. Sabino Oral. Hoy salió un tipo que tiene... Escuchá esto. Que tiene la empresa Melenzane. Quiere decir... ¿Sabés qué quiere decir? Berenjena en italiano. Que es el famoso afer de las chotas de madera. ¿Te acordás? Sí. Bueno, dice... Él llamó a orgulloso. Me llamó y dice... Yo quiero explicar. Melenzane. Tiene otro apellido, lo menos me acuerdo. Bien, divino el tipo. 91 años. Me dice al aire... Mire, yo hace mucho que trabajo en licitaciones del Estado. Según me dijeron... Creo que las urnas y las boletas las hacen con el... Bueno. Dice, yo... 5.000 penes me compraron de madera. A 850 pesos cada uno. Le digo, Pérez, Pérez. Melenzane. 850 pesos por Pérez. Póngale 50 de vaselina y forro. Porque venía un kit. En él me dijo... Vamos a hacer 9 cintos redondos. Son 4 palos 500. Se compraban 10.000. Son 9 palos. Facturaron 13.000. Y me dice... Bueno, no. De acá salió así. Después no sé lo que harán los muchachos. Y me entero... En esta nota que le hago... Viste, los sacudís y empiezan a caer delito por los cuatro costados. Viste, no hay que preguntar. Yo le decía a Gasullas. No pregunté más. ¿Cómo se llama la del PAMI? Luana Volnovich. Volnovich fue empleada de este hombre. De Berenjene. Ahora, vos mirá. Al empleador le da este negocio. Le tiró un hueso. Mirá. En dos segundos de nota, cinco palos pasaron. Cinco palos. Volnovich ya había tenido el problema del alcohol en gel. Sí. Que lo tuvimos que tapar porque como era muy amiga de Máximo, nos pidieron que la clavemos, que la callemos, la nota. Pero yo te digo una cosa. No, no, lo digo con respeto esto. Clavarla es... Déjala ahí. Bueno, pero la historia en sí. Pregunto, ¿no? ¿Qué van a decir lo de la vacuna? Porque nos cagaron a todos. Si no hubiesen hecho el moco que hicieron, a lo mejor 50.000 personas estaban vivas. Eso le es a humanidad. De acá a la conchinchina. Son corruptos. No lo pueden tapar con nada. Ahora los chicos van a explicar qué pasó. Me entero que van a poner en lo que era el RENAR, que ahora se llama... Anak. Sí, una amiga de Máximo Kirchner y de Guado de Pedro, que ya fue echada del ANMAC. Era ñoqui. Y ahora la vuelven a poner. O sea que la cámpora, con esta chica, maneja la guita, o sea, la caja y las armas. Entérese. Lo que pasó hoy. Todo lo que pasó hoy. Descubrimos cuatro palos de diferencia en los penes de madera que no se los venden a nadie. Descubrimos lo de las vacunas truchas de Moscú. Que yo me la di. No sé si no me sale una teta en la frente. Descubrimos lo del ANMAC. O sea, ¿hasta cuándo los van a votar estos pibes? Pregunto. La gente es estúpida. Porque ya a esta altura no es hacerle campaña en contra. Es contarle los delitos. Volvieron para ser mejores. De verdad. Y lo escucho Alberto con unos discursos que son cada vez más disparatados. Parece la cabaña del tío Tom. Dice cada cosa que ni él se las cree. Realmente la corrupción como mérito... Bueno, dijo Alberto, el mérito no existe. Sí, existe el mérito de que ustedes estén libres. Existe el mérito de que la gente está en su casa. Existe el mérito de mantenerse los cuatro años mintiendo y que la gente sea tan mansa a la Argentina que ni se lo reproche. Existe el mérito de cagar 50.000 personas con la vacuna y hoy querer taparlo diciendo que eso se lo mandaron a Rusia para que aflojen en la negociación. ¿Vos te crees que los rusos se impieron el culo con eso? Es mentira. No se lo mandaron nada a Rusia. Lo que dijo Pato Bullrich parece que es verdad. Y parece que es verdad. Oye, Pato Bullrich estaba exultante. Mirá, lo dejó a la reta. Parece que es verdad lo de la vacuna. ¿Sabés cómo pasó a ser punta? Chicos, es una vergüenza. El país está destruido. Lo digo toda la noche. Pero ustedes lo de la vacuna Sputnik lo van a dejar pasar así porque sí y no le importa. Murieron 50.000 personas más por esto. Y las que van a morir, como yo, por no darnos la segunda dosis. Lo vamos a dejar pasar como un error de Ginés González García y de, como se llama la señora Bisote o lo vamos a meter en cana. Porque en un país cojudo esta gente va presa. En un país cojudo el de los consoladores va preso. En un país cojudo todos los ladrones van preso. Vamos a ser cobarde toda la vida, boludo, que nos tomen de giles. Que salga Bianco a firmarnos la orden de allanamiento de la cámara como un vivo bárbaro. ¿Cuánto más vamos a aguantar a esta lacra? ¿Cuánto más vamos a aguantar a los mentirosos? Y lo de frente también, ¿eh? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo va a venir una persona que diga che, déjense de hinchar las bolas, saquen toda esta mierda, volvamos, armemos la Argentina y salgamos? ¿Cuándo va a venir alguien con criterio, con carácter y con pelota? Ellos están en la suya. Hablas con ellos y no entendés nada. Porque, no, yo meto tres, el baja dos, yo meto cuatro. Pero, ¿a qué me estás hablando, boludo? El país se te ha prendido fuego. ¿Qué me estás hablando? Se te derrumba la casa y dices, no, pero acá con un poco de fastidio. Estás loco. Este país no va para ningún lado. Y hoy Alberto dijo, el camino está cerquita, marcó para Venezuela. Estás loco. Estás loco en serio. ¿Y ustedes se creen que a esta altura los va a salvar el comunismo? Y a los que no somos comunistas, ¿qué nos dan? Porque nos vamos a enojar. Y están perdidos. No saben para dónde ir. No saben qué hacer. Cada vez que Cristina se guarda, es porque está desesperada. Deja de que se queme el resto. Bueno, quedan dos largos años todavía, Alberto. Dos largos años, Alberto. Y muchos muertos todavía por los negociados de las vacunas. Con la música que yo decida y con la letra de su obsesión. Traigan la Sputnik. Quiero la Sputnik. Dame la Sputnik V. Por favor, dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política. Por favor. Componente 1 de la vacuna Sputnik V. Sputnik. Sputnik V. ¡Salud el militerio! ¡Salud el militerio! ¡Militerio! ¡Salud el militerio! ¡Salud el militerio! ¡Qué difícil que es juntar en un partido político tantos hijos de puta! ¡Qué difícil! Porque vos podés tener dos o tres hijos de puta por partido, pero llevártelos todos cangurrias. Todos juntos. Bueno, vamos a... ¿Y los suplentes? Y los más hijos de puta que los que están. Son iguales. Son iguales. Los únicos vivos son los que se bajan. Porque ahora hay muchos actores, todos que nunca fueron quineristas. Ellos no sabían. Sí. ¿Vamos con la encuesta? Dale, arrancamos con la encuesta de esta última... Somos el segundo programa más visto de la televisión argentina. ¡Vamos! Gracias, Piri. Gracias, Willy. Que se rompen haciendo los laburos. Gracias. Con una sola máquina que tenemos, laburamos para toda la cuadra. Exacto. Estás haciendo de Canal 13, Canal 11, trabajo para hacer acá. Sí. Son un monstruo, unos genios. Con lo poquito que tenemos, ¿viste? Al lado, me llevan a... me llevan a comer a los... ¡Ay, Dios! ¿Y son todos? Ahí, ahí, pusieron un perchero para colgar los antifaces, los invitados. Bueno, a ver... Al lado de los de la ropa. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos con la encuesta, dale, vamos con la encuesta Bastavavi del día de hoy, en la última forrada de esta semana. La carta de Nicolini deja al descubierto la denuncia de Patricia Bullrich, ¿eh? A propósito de lo que mencionó Nicolini, ¿no? Lo que se conoció. Bote, 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 ¿cómo es la carta de Nicolini? La carta de Nicolini dejó al descubierto de la denuncia de Patricia Bullrich. ¿Sabes lo que no entendí yo? ¿Qué? Yo no entendía algo. ¿Cómo es la historia? ¿Uno de ellos denuncia a ellos? No, eso es así. Cecilia Nicolini es la segunda de Bisotti en salud. Le envió un mail urgentemente a Anatoly Braverman, que es la mano derecha de Dimitriev, que es el CEO del fondo ruso de fabricación de la Sputti. En esa carta, en varios párrafos, se blanquea lo que siempre sospechamos todos. A ver. Que era un tema de geopolítica, que había un acuerdo con Rusia para que la Argentina fuese uno de los primeros países en hacer un ensayo general. Que el componente 2, que el componente 2, y esto lo ratifiqué con Rodrigo Salemi, el doctor Rodrigo Salemi, que siempre viene a esta casa, el componente 2 tenía un problema. La estabilización del adenovirus 5 de fabricación. Los rusos no podían estabilizarlo y por eso se dificultaba la fabricación. Siete meses después, lo que le dice Nicolini, todavía seguimos con problemas de provisión, le dice a Rusia y plantea la necesidad urgente de que la Argentina debe recibir el componente 2. Pero además, habla de que el incumplimiento del contrato tiene connotaciones políticas y gubernamentales. Y que hubo que recurrir a los Estados Unidos. Le está diciendo a Rusia, tuvimos que recurrir a los Estados Unidos y ustedes todavía no nos mandaron los protocolos de Estados Unidos. Ahora, ellos están haciendo campaña política, quieren quedar bien con Rusia matando a argentinos. Termina blanqueándose una situación que sospechábamos. Es un tema de geopolítica y ideología. Explíquelo bien, porque no todo el mundo es inteligente como yo. Yo no entendí un carajo. Lo que le dice... No, pará, pará, pará. Dejame explicarlo televisivamente. Por eso. Estamos midiendo bien. No me la cagues. ¿Ok? No, lo que le dice es... ¿Se acuerdan cuando Cristina dijo Putin, mi amigo, las mandó? Bueno. Para plantear un tema geopolítico es somos amigos de China, somos amigos de Rusia, la de Estados Unidos te cura, pero Putin es mi amigo, los negocios los hago con él. Pero esto nos remontamos un poco antes. ¿Se acuerdan cuando Bisotti viajó a buscar la Sputnik que fue con intermediario? Sí. Que cuando yo lo descubrí me mandó una carta de documento. Le ruego, no se me menciona, no tengo nada que ver, pero había ido con Bisotti. Una vacuna que arrancaron ya cuando Ginés González García dijo, cuesta 18 dólares. Esto es lo mismo que si un tren te corta los dos brazos te está yendo en sangre y viene el médico y dice, acá la operación te va a ser 50. Ah, vos esperás, mi hermano, me estoy yendo en sangre. Bueno, en el momento que nos moríamos todos andaban buscando precios y Ginés, como un verdulero del once, decía, tenemos los de los 4 dólares, hay una de 12 dólares, pero boludo, traela, la puta que te parió, traela, que 12 dólares, andaban buscando precios. Para hacer algún entuerto. ¿Para qué fueron con un intermediario que se iba a hacer cargo el intermediario de traer las vacunas a la Argentina? Eso es trucho, ¿me entienden? Es trucho. Ginés González García tendría que estar sentado adelante de un juez ahora explicando todo esto. Y Bisotti también. Y Cristina también, porque no le echen la culpa a Alberto. Fue Cristina la que dijo, Putin, que es mi amigo, nos mandó la vacuna. Ahí tenés a tu amigo. 40.000 muertos, 50.000 muertos más por tu amigo. Nadie está poniendo en tela de juicio la eficacia de la vacuna Sputnik. No, pero son dos dosis. Y no hay nadie vacunado, tenemos una. Exactamente. El tema es este. ¡Ay! Miren quién apareció. Aplausos. 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 Miren quién apareció. Miren. El cubanito, relleno de dulce de leche. Bueno, ¿ya estás bien? Estoy bien. No, cuando me dieron la vacuna el otro día me quedó un dolor en el brazo que no te puedo explicar. ¿Qué trajiste? Cuando me pegaron cinco tiros también y vine a laburar. Me bajó... Mirá, pero vos te gusta trabajar. Me bajó Römer, Adrián Huertein. Me bajó en brazo de la camioneta todo ensangrentado a laburar y este fue un pinchazo a maricón de mierda. Bueno. No, te decía a propósito completado y sumando lo de Mariano. Lo que le dice Nicolini a Rusia es nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer para tener la vacuna de ustedes. Y no hicimos lo que debíamos también hacer con otras vacunas para darle privilegio a ustedes por una cuestión geopolítica. Que esto es lo que dice Mariano. Sí, lo notable... Entonces, a lo que dice con esta carta es decirle ¿y ahora qué hacemos? ¿Tomamos barrio o no vacunamos? Pero esto en diciembre en diciembre ya se sabía. Ya sé que se sabía. Cuando ellos anunciaron en conferencia de prensa que Rusia... Y se dijo. Y se dijo. Pero se sabía de la segunda dosis. ¿Por qué? Que no la iban a poder producir en tiempo y en forma. Lo sabían desde diciembre que están los papeles. Mi hija me dijo papá, desesperada, no te vacunen. Le digo, basta, te vacuna. No, papá, no está aprobada, me dicen los médicos. Pero no es por aprobada, aprobada está. El problema es que no está la segunda dosis, Babi. Ese es el punto. El tema es que este es una especie de cuerpo del delito, si querés, porque Rusia, el gobierno ruso, el argentino, como cómplice, si querés, como para graficarlo, ¿no? Con un ejemplo, en un momento no le cumple uno de los dos socios, entonces le manda esta nota que se filtra, es decir, esta nota no la hace pública el gobierno. Esto no se filtra, sí, porque sí. Se filtra. Y lo que queda demostrado es que en definitiva todas las excusas que usa el gobierno argentino quejándose de que no llegan las vacunas son los mismos motivos que la oposición le cuestionaba al gobierno argentino, es decir, es la misma letra de Patricia Bullrich, la misma letra de toda la oposición la que usa el gobierno para reclamar esas vacunas. Pero la frase, la frase es, perdóname, ahí vas con la frase, pero Nicolini dice esto en la carta, nosotros, le recuerdo a los rusos que el gobierno argentino hizo todo lo posible para que Sputnik V sea un gran éxito, dice Nicolini a los rusos, pero además les dijo, nos están dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y por este proyecto, por ustedes, los rusos, y por este proyecto, ¿cuál es el proyecto? Y el proyecto de llevar a Argentina al comunismo. Pero si Rusia no está en el comunismo, Rusia no está más en el comunismo, Rusia ya no está en el comunismo. No entiendo cuál es la locura. Putin lo dijo, claro, cualquiera que no añore la vieja Unión Soviética es un tipo que no tiene sentimientos. Sí, pero lo dijo hace diez días, lo dijimos en este programa, Cristina quiere ser la líder comunista de Latinoamérica. Los desechos de los partidos políticos los levantan ellos. Entonces, cuando en el mundo no funcionó el comunismo, Maduro, todos los chorros, levantan la bandera del comunismo, que es una forma de hacer populismo, que es una forma de afanar. Bullrich, hoy publicó la carta del gobierno a los rusos es prueba contundente de la decisión política que nos dejó sin millones de vacunas, con miles de muertos, sin economía y sin educación. Fernández, González García y Bisotti tienen que explicar esta catástrofe sanitaria, educativa y económica. Cuidado el micrófono que se te caiga el micrófono. Sí, sí, el celular. ¿Entendés? Sí. Bueno, entonces Patricia te da razón. Claro, pero en definitiva, cuando se queja la funcionaria argentina que los rusos no le venden las vacunas, ponen la carta, como contaban Javier y Mariano, todo lo que la oposición decía. Nosotros somos parte de un proyecto con Rusia. Ahora, ¿no te parece raro que todo se sabe desde enero y ahora saltan elecciones? ¿Nos dejaron morir siete meses? A ver, tanto la oposición como el oficialismo. ¿Nos dejaron morir siete meses para usar esto en la época de elecciones? Pero lo que pasa es que igual el oficialismo usar las vacunas en la época de elecciones. Pero no es responsabilidad del oficialismo. Acá la oposición más que chillar mucho no puede hacer. En esta elección que viene ¿el oficialismo va a tener un castigo o vamos a dejar pasar 50.000 muertos sin defenderlos? Pero esto, Bavi, pará, hay gente que hace más de tres meses que se vacunó con la primera dosis. Bueno, vos, más de tres meses y todavía no le llegó la segunda. Yo. O sea, esto es hace tres meses que se sabe que no van a llegar. Igual a mí no me calienta, la verdad es que ya no me calienta nada porque nosotros en el programa hace un año que empezó el COVID hablando de la desproligidad, hablando de la chantería, de la abonada de los tipos. Hace un año que estamos diciendo o no, cámara, un año que venimos diciendo que todo es mentira, que vienen prometiendo, tenemos 16 millones para enero, 28 millones para febrero, que era toda una chantada, que son chantas, el presidente habla chantada, Cristina es chantas, son todos chantas, ¿entendés? Son chantas, vende humo y nos mataron 120.000 personas y todavía hacen campaña para que lo arman lista para ver si alguno lo va a votar y algún boludo lo va a votar. Levina, ¿cómo te va? me va bien, la verdad que pude volver después de... Yo me iba por una semana, me fui 20 y pico de días, no podía volver. Y lo que yo vi ahí en Miami me da una idea de la locura que fue la Argentina, porque el país sigue funcionando, Miami sigue ganando todo el mundo para todos lados, también tiene muertos, también, y los muertos que tienen no los tienen por falta de vacunas, los tienen porque hay un montón de pelotudos que no se quieren vacunar, pero las vacunas están disponibles para todo el mundo en los supermercados, en las farmacias, en todos lados están las vacunas. Y la gente, y la economía no se paró, porque lo que va a traer más muertes todavía y sigue trayendo y nosotros no las podemos contar, es toda la economía que se paró, es terrible lo que pasó en la Argentina. Lo que pasó en la Argentina es terrible y realmente desde afuera se ve mucho más claramente la locura que fue todo esto de la vacuna. La vacuna se da en los supermercados, en todos lados. Encima te goza. Es increíble. Te goza, dice como se ve de afuera del país. Mirá el color nuestro y mirá el color de Levina. Sí, sí. Estamos verdes estar acá adentro. Pero yo pensaba, yo fui una semana a ver a mi hermano, nada más que eso. ¡Cállate, chanta! ¡Cállate, chanta! ¿Sabés la cantidad de gente que te vio paseando moviendo el culo? ¿Qué querías que llore todo el día? Querías que llore ahí. Ahora, en medio de todo esto tenés tres millones y medio de dosis de Moderna en la aduana. ¿Para qué? ¿Cómo se hizo? En este momento. No, no solo en la aduana. Tenés tres millones y medio de dosis distribuidas que no las dan. Entonces está parado el plan de vacunación teniendo stock en Argentina de vacunas. ¿Por qué en los últimos días de la elección? ¿Es todo? ¿Es todo? Te voy a decir que Moderna no está aprobada. Pero a eso puede llegar. Pero ¿por qué no la prueba? No está aprobada Moderna todavía. Es decir, la que no está aprobada está acá. Ahora, la que está aprobada desde diciembre porque fue la primera la de Pfizer no llega. Perdón, y todavía no hicimos los números. Pero si todo el mundo se va a afinar con la Moderna, no entiendo esto. No hicimos la cuenta de la guita que se habrá ido. Ya para empezar Viró se hizo trillonario con los viajes porque cobraban el triple. Con los viáticos. El cuádruple. Viró se hizo trillonario y hizo su negocio aparte. Aerolíneas ahora dicen que no es rentable más tener aviones en la Argentina. No tenemos nada, chicos. Nos hizo mierda. En dos años Alberto nos hizo mierda lo que quedaba en la Argentina. Mierda lo hizo. No hay nada que levantes que funcione. Mirá, ahí está Bisotti. ¿Quién es la otra? Nicolini. Ahí está. Ahí fue Nacé el Enchaste. En Rusia. Bueno, ahí está. Esta gente tiene que ir presa. Tiene que ir presa. Estamos hablando de la vida de la gente. No estamos hablando del curro de los consoladores. Es la vida de 50.000 personas que se nos fue Mauro. Que se nos fueron cantidad de amigos por eso. Mientras tanto las madres piden vacunas para los chicos. Mirá, ¿querés ver? Sí, sí. Marisa Carrillo de Villa María, Córdoba. Les presento a Joaquín. Tiene 13 años. Hace 13 años que yo cuido de esta vida. Y quiero tenerlo por mucho tiempo más. Es por eso que estamos rogando desde Vacuname estos papás autoconvocados de toda la Argentina. Estamos suplicando la vacuna Pfizer. Yo quiero seguir viéndolo a Joaquín cómo disfruta jugar a la pelota. Obviamente que no la puede patear. Pero ustedes no se imaginan cómo se divierte y disfruta ver un partido de fútbol. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos. Levántense. Caminen con nosotros. Caminen por los chicos que no pueden caminar. Gritemos juntos por los chicos que no pueden hablar por esta vacuna. Acompáñennos. Necesitamos la ayuda y la difusión de todos los medios. Y que la Argentina esté presente y esté con nosotros apoyándonos. ¿Cómo es Alberto que los pibes discapacitados no entienden? ¿Nada? Me parece que el que no entendés sos vos, maestro. Andá a preocuparte por el batallón equi. Andá. Andá a inclusión, pelo verde. Andá, Alberto. Seguí hueviando con un moco. Dale, mirá. Este es un argentino. Y no me pida respeto porque no tenés respeto por esta gente. No tenés respeto por esta gente. Ni vos, ni Cristina, ni toda esa rufla de sinvergüenza. Bianco. Cara dura. Y la carta de hoy, Bavi, deja el descubierto que en realidad la Pfizer que reclama a esta mamá y tantas otras madres y tantos chicos no está porque eligieron estar aliados geopolíticamente con Rusia. Lo reconoce. Dice, nosotros confiamos en ustedes y ahora vamos a llamar a Estados Unidos. Reconoce que no está la Pfizer por haber elegido a Rusia como socio. A ver, ¿y Alberto va a hablar de eso o no? No sé. Hasta ahora no dijo nada. ¿Y qué va a decir? Perdón y gracias. Ah, bueno. Perdón por cómo los cagué y gracias que se quedan tranquilos todavía. Pero ahora, hoy trataron de dar alguna explicación respecto de la carta de Nicolini y la propia Nicolini inclusive también y no supieron qué respuesta porque como es una carta tan directa, tan concreta que habla, reitero, de dos cosas. Una, reclamando a la Rusia pero ustedes no dijeron porque, miren, no los podemos ayudar más y hablan de este proyecto. Cuando dicen este proyecto no es el proyecto de la Argentina, de una gran... Este proyecto cuando es mutuo quiere decir que hay un acuerdo. Yo no vi un papelón igual desde la guerra de Malvinas cuando se vendió el Fondo Patriótico. Esta es otra guerra. Claro. La verdad que es mundial. Ahora, yo me gustaría que Cristina y Alberto no acá porque esto es una posilga pero vayan a un programa de Fantino coman unas empanadas y cuéntenos cómo nos cagaron con la vacuna. Pero no, no manden a la abogada que hable en zaraza. Como los juicios de Cristina que... Pongan la cara y expliquen ¿por qué no mataron 50.000 argentinos? A ver, vivos, a ver, Bianco, que firmás este es un irresponsable y ustedes, ¿qué son? Sí. Hay una agrupación que se llama Vacuname que nuclea a casi todos los papás que tienen estos problemas y el otro día me decía uno de los papás que son más o menos y creen que son más porque no hay un registro más de 140.000 chicos 300.000 que tienen bueno, por eso, pero en este grupo más de 140.000 que tienen problemas y necesitarían ya la vacuna. Están atrasados medio año. Ahora, vos tenés que ser y discúlpenme pero vieron que yo ni hablo bien de Macri me chupan un huevo. Vos tenés que ser muy hijo de puta pero muy hijo de puta pero muy hijo de puta para tener un país con gente que no sabe dónde esconder la plata que se han robado a la Argentina y sin embargo hoy se va a la mansión Vudú vuelve a su casa a la mansión una mansión que no podía comprar pañales ¿por qué Navellaneda? Porque Navellaneda lo cubre el intendente y nadie le va a ir a hacer un planteo en la puerta ¿entendés? ¿por qué? Porque uno dice va a la loma de San Isidro porque Guita le sobra no, va ahí donde la gente es humilde y ninguno se va a acojonar porque le sacan los planes una mansión es medio un barrio croto ¿entendés? Los vecinos no dicen nada tienen miedo porque el intendente entonces se va a esconder ahí pero Vudú hoy de lía pedía entrar a una lista para tener impunidad ahora vamos a ver todo esto cara dura cara dura de nuevo quieren seguir haciendo cagándonos de nuevo pero no se cansan saben que el chorro siempre vuelve al lugar de los hechos y estos vuelven a la lista cara dura no les da vergüenza Alberto vos tenés un hijo que baila canta este chico no se puede levantar de la silla no te hace pensar la primera dama en eso cuando le mandan las 40 rosas blancas como si fuera Susana Jiménez no tenés idea Alberto que come mejor Dylan que estos pibes y encima le dijiste que estos chicos no entendían porque eran discapacitados no les importa y encima tanto la oposición como el oficialismo están pensando en la lista si el pelo colorado era de Santilli pero ustedes están jugando pero ¿cómo van a hacer eso muchachos? no me caben la cabeza ¿cómo van a hacer eso muchachos? por lo menos muestren piedad quieran a la gente ¿cómo pueden odiar tanto a un pueblo y dirigirlo? no son vivos miren realmente si esto hubiera pasado en Francia en la toma de la Bastilla ustedes no se tenían que peinar más pero es un pueblo manso es esa mamá que llora con el hijo hay muchas mamás de estas miren hoy me llamó una señora que es del grupo este que es la que me mandó este video no voy a dar nombre nada esta mamá además de tener un chico que quedó mal porque entraron a la casa le robaron al marido le abrieron la cabeza y a ella la violaron adelante de la familia ese nene se tiene que vacunar también y ustedes juegan con la inseguridad buscan el voto chorro el voto merca el voto aborto con todos los lumpen están orgullosos en medio de toda esa merda no sé Bianco Bianco ya firmó el proceso están locos están locos esto termina feo termina feo para ustedes van todos presos el pueblo un día se va a despertar y van todos presos van todos el presidente la primera tiene que ser Cristina hace cuatro años vuelven a la cárcel los socios de Cristina los tetaferros esto termina feo van todos presos tienen que ir todos presos ustedes son delincuentes son fea gente son fea gente son feos son grises son ácidos gente de mierda y cuando se hablaba y se reclamaba por el tema también de los chicos obviamente de traer la vacuna de Pfizer por una cuestión no de marca sino de necesidad para un grupo etario como son los chiquitos como horribilidades la ministra de salud en conferencia de prensa mirá lo que decía a propósito del reclamo necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer esta señora ya sabía que te van a hacer una cagada ahí obsesión si obsesión querer tener salud es obsesión estos padres que ponen ni un minuto más es obsesión mirá mirá estos padres que ponen ni un minuto más ni un minuto más dicen los papás de los chicos mire hay una cosa es obsesión esto es obsesión esto ni un minuto más hay una cosa que es real yo detesto a Ginés González García tiene una cara de chanta pero Bisotti ya va igualando cabeza a cabeza cabeza a cabeza de tal palo tal astilla y hay que investigar también al sobrino de Ginés González García que no sé si será verdad pero cada vez que iban a hacer un negocio de retorno tenían que hablar con el sobrino me dijeron hay que ver si es verdad y los dos testaferros que hay en San Nicolás de una guita que está en Australia hay que investigarla si le vi vos sabes que a vos no te dieron la segunda de la FICE pero a Verbi que si se la dieron y si de Sputnik claro de Sputnik a todos se la dieron a Chino Sanini a todos pero perdame a todos los que le dieron en febrero cuando no estaba todavía la gente vacunándose que pasaron los concejales todo del oficialismo son todos del oficialismo el gordo que hizo el operativo Pus Pus con Testornini también salió llorando como un prócer y dice yo me voy a dar la segunda y no y no cara dura no los puedo putear mucho porque después los traen acá para preguntarle como ven el futuro de la Argentina pero no es putearlo y la realidad la realidad es una sola igual el presidente dijo que colarse en la fila no es elito vos sabés lo que yo sufro cuando tengo que pasar en medio de toda esa porquería vos sabés lo que sufro vos sabés lo que sufro si ya sé cuando ya llega la hora de ver acá en los pasillos a todos estos atorrantes venía a explicarlo inexplicable ¿te cuento de Moyano? sí ah está dando conferencia en Harvard no 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 mala tuya mala tuya Piri ¿qué me decís boludo? ¿qué anotás acá? es parecido pero no no es hubo una una asamblea bueno hubo una asamblea rápido nada más porque por este tema viste que está en elecciones en la oposición y bla 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 por un lado hubo unos detalles muy particulares en cuanto a los insultos que le dio a la oposición justamente de la lista de él y demás pero por otro lado claro se puso a leer es como que no se ponga a jugar al fútbol en la selección lo bueno de todo esto que siempre viste tenés a alguien que te da una mano y te ayuda y es más inteligente que vos y te ayuda te ayuda cuando no podés ponelo ponelo porque esto es una pieza histórica comunicarle que dada la situación epidemiológica COVID-19 adoptando medidas para hacer frente a la misma en nuestro país a nivel se me pone con el objeto de comunicarle que dada la situación epidemiológica a nivel se me pone bestia hijo de puta te lo tengo que decir porque me sale el alma bestia vos bestia que tenés al lado bestia los 60 chorros que estaban sentados los gordos bestia Dios te castigó te llevaste toda la plata de los camioneros pero Dios te castigó sos una bestia mirá que feo que es nosotros leemos bien no tenemos un mango y leemos bien bestia no se puede creer no toques nunca más un papel ni para limpiarte el culo seguí haciendo los camioneros que te sale bárbaro basta perdón ve por qué ve por qué agua me mató vení vení hace me viento me pone el aire me pone el aire hiperventilando no te iba a decir el año pasado los chicos que tuvieron problema que no fueron a la escuela si este les va a pasar lo mismo claro si no estudia van a ser como volcán les va a pasar lo mismo es en orejas de burro si no van a coger miren hay una cosa vos podés ser rico pero ve como se te cae de risa al pobre el pobre tiene cultura que terrible que burro para que termines para que termines de ahogarte si tenemos un poquito más ay por favor yo les digo con toda sinceridad hay que tener agallas para conducir una institución como es un club deportivo hay que tener agallas porque sin agallas no se puede conducir por eso que estos imbéciles que putean y rajan a la mierda porque si estuvieran agallas vendrían aquí y lo plantearían parece que que bueno que 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 están surgiendo todo eso marmota que no sirven espiar porque lo mandan a seguir a uno y lo pasan de largo ¿no es cierto? esos estúpidos empezaron a aparecer ahora pero a nosotros estamos acostumbrados a nosotros no nos asustan que que colegiado ahora lo que me gustó es que no insultó a nadie no que lo dijo también agarrá un libro Molyano que te hincha la bola pedíte una maestra particular no agarrá el maestro papelones ¿sabes cómo quedaste? hoy fue tu día ya quedás en la historia como una bestia porque hasta ahora cuando no produce sí Molyano sí mira una vez en Domingo Faustino Sarmiento no sé Molyano sabrá quién es piensa que es el dueño de la avenida o la calle o la calle ahí cerca de la avenida Corrientes entró al Congreso Nacional con un par de fardos de pasto y le dice el albacea de la ordenanza maestro ¿qué trae? pasto para los diputados desde esa época hasta ahora son unas bestias son unas bestias pero es normal Molyano porque si no son mafias ¿de qué van a laburar? si no tienen cultura tendrían que estar haciendo pozos sacando lombrices ustedes no tienen cultura son esto la consecuencia de usted Molyano y de Cristina y de Alberto con que se ríe el muerto porque le hicieron la autopista es este país de mierda que hicieron porque el país lo hicieron ustedes de mierda avísele a Cafierito ustedes hicieron mierda a la Argentina la incultura usted varadel que no aparece todo esto es caradura hicieron alguien se lo tiene que decir maestro son desagradables por donde lo busque hay uno hay uno que estuvo en la asamblea que hoy me contaba que estaban en el sector del medio no voy a decir de qué lado ni nada porque lo van a matar pero dice nos mirábamos así medio de costado dice y como estábamos con el tapabocas claro la risa no se notaba pero vos te dabas cuenta que se le levantaban las cejas más de tres y no nos queríamos mirar porque nos tentábamos cuando fue porque vos tenés que darle a ver le tenés que dar el discurso o lo que va a leer un rato antes tomarse el trabajo no ni tampoco porque no tiene ni memoria tampoco tenemos una porción hay más hay monustrac hay una porción más hay monustrac que termine de reventar un 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 después después un héroe un héroe pero es que es mejor que se interroja esto y Alberto buscame a Alberto buscame vos no lo viste Alberto haciendo el jujeño un humor de la provincia con Kike la Piaggi no viste la chispa de mi gente sonrisas con once buscámelo buscámelo sonrisas once vamos con esa porción vamos dale vamos ya no digo es razonable de ahí en más puede ser que haya variaciones tal cual tal cual tal cual como dice usted así que eh acepto cualquier una vez digo planteada esta premisa católico no lo están velando el pibe ahora vamos a ir a tomar café al velorio la escena además del lugar es un aguantadero es un agüantadero es un agüantadero es un agüantadero pero fíjate los estilos señores la violencia gremial uno dijo explícita uno dijo yo por salir corriendo me olvidé el agüantadero claro la violencia gremial explícita la forma decimos no que gremial esto es mafia que violencia gremial esta loco la violencia gremial se expresa como en la época de Ruche esto es mafia son chorros es un garito de chorros ya vos lo pedís ahí lo tenés ahí lo tenés al presidente me decía como los riojanos que hablan es drújula dejá de que me dice porque a lo mejor nos rajan de este canal y tenemos que ir a un canal de cable yo compré el espacio y el canal solamente y hacemos del canal de la patria de lo nuestro con humor señoras y señores usted lo pidió usted lo tiene Alberto Fernández y el humor del interior vamos me decía como los riojanos que hablan en esdrújula y él me decía los cordobeses y los rosarinos se tienen bronca los sanjuaninos y los mendocinos se tienen odio los catamarqueños y los riojanos no tenemos lástima muy buenos vamos otra 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 que loco que es que me encanta eso monólogo que hace me encanta el próximo presidente de la nación tiene que ser el pibe que hace gente rota café fashion café fashion la sobremesa porque va a comer olivos ¿te acordás la foto hace poco con un vinito Moyano y Alberto haciendo chistes los dos no pero estos son los que nos representan estos son no tenés a Cristina cuando dice la deuda no se paga le falta tirar papelito como a la crema que vergüenza 120.000 muertos y tenemos que ver esto bueno ¿qué más tenemos? mientras tanto Levi ¿querés hacer algo? ¿tenés algo? no vos sabés que lo que me llama la atención es la la inteligencia de Borges ¿no? porque Borges dijo hace muchos años atrás como si hubiese previsto lo que iba a pasar que el peronismo es maravilloso tiene todo el pasado por delante si vos te fijás como se llama la película de ese tipo Botton no sé cuánto que ese tipo Bésame in Baton Bésame in Baton Bésame in Baton bueno pero eso le pasa al país nos vamos para atrás queremos ir al comunismo que ya fue estamos viviendo una época de la absoluta ignorancia en manos estamos en manos de gente ignorante insensata ¿por qué lo decís? no lo dirás por Moyano ¿no? no lo digo por nosotros ah lo digo por nosotros Moyano es un santo Moyano Moyano yo te juro que salió diplomado en el Icer nos enseñan lo puntuales a leer es increíble yo como todas las noches fuera de joda esto no es mamada quiero agradecerle a nuestra directora ¿quién es nuestra directora? la señora Liliana Parodi señor la señora Liliana Parodi la señora Liliana Parodi de verdad lo digo a Daniel Vila a Velocopit a todos los dueños de esto de este canal que me dejan decir todas estas cosas yo la verdad estoy eternamente agradecido de verdad les juro que nos dan la libertad para hacer este programa yo creo que somos el único programa con Canosa que está totalmente loca y borracha Canosa se mama a la tarde tomando un hotel ¿sabes? viste el plomo de la banana bueno los dos programas en la Argentina de hoy que tenemos la libertad de estar como en el baño de casa yo les quiero agradecer eternamente porque acá no engañamos a la gente con la comida ni el bailando ni los partidos de Fobal no la comida no digo por Fantino digo por los cocineros que me digan 18 meses no Fantino que haga lo que quiera yo te digo una cosa gracias por habernos dado este año que ya no ni pregunten por el año que viene ya pasamos el 20 de junio todavía no nos echaron para que no digan que hay censura pero mire le pagó un sicario pero lo que si digo gracias por darnos igual que en Radio Rivadavia a Figoli a Cochimarro a como se llama el chico del peladito Subirat Fernando que me dan la libertad de hacer lo que quieras es increíble y esto se lo gana uno ustedes todos este programa es bárbaro porque podemos decirle a la gente lo que pasa sin censura y abrirle un poco los ojos para que no lo sigan cagando porque este tipo Moyano se llevó la guita a los camioneros 40 años se hizo trillonario con la guita a los camioneros entonces ¿sabés cómo es? es como viste cuando yo hice mucho cetrería con Jorge Canfuso vos al alcohol lo hacés cazar y si no le das un pedazo la perdí no caza nada ¿no? la parte del halcón no le pero no sabés cómo quiere la gente este programa vos sabés que cuando llegué a Ezeiza el de migraciones te mandó saludo después me agarró el tipo de la aduana y también nos mandó saludo a todos nosotros el tipo que te la vacuna me le dio el coso sacó una foto para que le mande a los padres y le mande saludos se ve que nos ven bastante te quiero decir y lo que pasa es que este programa no está el policía la policía aeronáutica también me viene a saludar una cosa increíble este programa no está ni con uno ni con otro este programa es un programa como habla la gente yo todo el día escucho gente en la calle vengo y lo digo y ellos también y no podés tener a la gente callada flaco que la gente comérsela como hasta ahora que los programas van todos viste va uno ¿por qué te tenís descolorado? ¿por qué? che, no hablen de este porque este garpa no hablen de aquel porque este programa es libre yo le dije a Daniel cuando viene a laburar decimos todo babi sos libre y me dio toda la y me acuerdo cuando mis amigos se fueron a la nación vamos, vamos yo me quedo acá me dan libertad flaco a mí yo no te peleo nunca el sueldo lo que te peleo es la libertad yo sin libertad no existo por más que me den dos millones de dólares me decís no digas malas palabras y me cagaste la vida claro ¿entendés? pero me decís vení Pavarotti te doy dos palos verdes para que vengas a una fiesta ¿qué hago? come no, yo canto no, vos comés no, no, no te voy a cantar escúchame vos podés vos podés querés a Delía sí, a Delía lo quiero decir Delía está presionando para colarse en una lista y lo está haciendo vía Twitter miren lo que escribió en la red del pajarito dijo como preso político quiero ser candidato del frente de todos dice ¿cómo? no estoy inhabilitado por la justicia para ocupar cargos públicos fui condenado por encabezar una protesta siendo diputado el asesinato de Martín Cisneros Estados Unidos cable 1122 de Wikileaks pidió mi detención ahí está habla con Yousef y el pacto de Irán pero no para perdóname un nazi un nazi un nazi él puede decir lo que quiera pero no es por encabezar una protesta él tomó una comisaría claro quemó parte de la comisaría destruyó documentos dentro de la comisaría y se afanaron cosas además también y es el gran responsable por eso estaba preso además también y además no puede ser candidato porque es un preso está en prisión domiciliaria es un antisemita puede ser un candidato virtual amigo de Yousef con unas grabaciones que nada más que acá no está preso de por vida sí tal cual es un sinvergüenza caradura del día es impresentable hay gusanos que crecen solo en la tierra de la corrupción claro vos sabés que él y Moyano tenían un negocio qué buena frase ¿sabés qué? para la feria del libro no, para la heladera para el café para el azúcar ¿qué decís? que él y Moyano tenían un negocio que él se había dado debido ellos tenían los camiones para transportar el gasoil para darle a las centrales eléctricas en todo el país la mitad del negocio lo tenía Delea y la mitad del negocio lo tenía Moyano y Delea no fue en cana porque después no quiso salvar a Moyano entonces no lo quiso meter en cana hay gusanos que solo crecen en la tierra de la corrupción anótenla bien grabenla ya me cagaron la palabra a Argenzuela ¿no es? sí, también es mía y la llevo real cada uno vive de lo que yo tiro morfantó está igual viste que el sábado cierran las listas empiezan todos a hablar viste, todos mencionan tiran para un lado tiran para el otro pasado mañana si era la lista y si alguien faltaba hablar que en realidad no falta hablar siempre habla pero hace una semana que no la tenemos es Ebe Devorafini ay que lindo la nona ponela las agencias de noticias que repiten las mentiras para difamarnos todos los días por eso compañeros la prensa la que ustedes quieran escuchar a veces esa televisión que está totalmente podrida que hay uno un canal y medio con mucho lujo que podemos escuchar lo demás es vergonzoso lo debes decir por vos por nosotros el canal por nosotros no por Víctor Hugo lo decís el gato por Levina que nos vino también la verdad que estás enojado conmigo vos no no estoy enojado no para nada si estaba enojado te dice el culo sucio trajiste regalo de allá trajiste alfajore trajiste puros puros trajiste si escuchá empanadas y pizza que lo que más le gusta usted hace se vive la panza no estoy enojado con vos para nada estoy enojado con tu actitud si escuchá nada más que en este país puede hablar Bonafini la verdad la culpa es de los medios la verdad señora que donde usted aparece la culpa es de los medios la trae siempre Javier acá Javier la trae siempre a Bonafini no se para quien me la trae para que hay que escucharla está bien hay que escucharla para que escuchá boludez y no pero no importa hay que escucharla estamos en democracia menos mal que la gente mira la tele porque si va y abre la heladera no hay nada abre el gas no hay nada se mira el hombro no hay nada no hay nada no hay nada lo único bueno es el humor de Alberto con los santas y en Dios y en la lectura del otro hay que llevarlo se casa Moyano le ganó Moyano le ganó a todos se casa tu hija que te dice tiene que leer el evangelio claro y puede durar 15 días casi bueno pero además sabe de medios si a ver y da consejos o de instrucciones más que consejos y que tengamos alguna vez u otra vez los medios como había hecho Cristina la ley de medios nos costó mucho hacerla la sacaron de un plumazo yo le dije señor presidente con el mismo decreto de necesidad de urgencia póngala de vuelta usted el presidente no se animó qué lástima porque en aquel momento había mucha más fuerza ahora la gente está más desanimada o sea que el estado se cree que controla los canales y controles los controles a usted hay que controlarla ¿dónde está la plata del sueño compartido en la universidad de las madres? y la radio de las madres la radio de las madres con John Clender usted fue socia de John Clender señora usted está más sucia que una papa cuando la fueron a buscar se escapó con una combi por arriba de la vereda no hable más cállese la boca no tiene razón señora tenga por lo menos los últimos días de su vida con dignidad bueno ¿qué más tenemos? ¿nada? bueno vamos los desaparecidos los desaparecidos en Cuba no es un tema yo creo que iba a hablar de Cuba Bonafini pero me parece que no existe para colmo inventaron la cumbia de la vacuna ¿querés verla? a ver a verla para vacunar he sido protegido y puedo bailar no había sentido sensación así en mi vida así en mi vida la vacunación 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 Ese es tu equipo, boludo ¿Quién es? Salina ¿Ahí? Estaba Salina tomando el bajo Claro No, estaba ahí No hay nada más Te cuento algo Hubo un cambio en la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Seguridad De la Ciudad de Buenos Aires Un grande Muy bien premiado Marcelo D'Alessandro Lo que ha laburado en seguridad En la capital ese hombre Y lo bien que labura Y lo bien que tiene la policía No ¿A dónde va ahora? De Secretario de Seguridad De la Ciudad Lo ascendieron a Ministro de Justicia y Seguridad Te lo mereces, pendejo Sos un grande La verdad Un grande Tiene ahora una cartera Más amplia, obviamente Por un lado seguridad Y por otro lado La justicia Ahí estaba Gustavo Ferrari Gustavo Ferrari De otra ala Del lado más de Vidal y demás Que quería Bueno, había una compulsa Y quería Sí No, este hombre Este hombre Yo lo conozco Este hombre es maravilloso En seguridad En la confianza que le dio Santilli Por supuesto La retada Le saco Está muy bien Muy bien Bien merecido lo tiene Excelente cuadro Excelente cuadro No te quiero amargar la noche Pero tengo palabras de Ricardito Alfonsín ¿Las querés que te las digas? Sí, no me amargás Yo me la digo tú No, cerrado en el zoológico Ahora escucho Dijo La UCR persevera en posiciones de derecha Dijo Ricardito Alfonsín Desde su embajada Dice Hablan de una eventual recuperación Del radicalismo De cara a las próximas pasos El 12 de septiembre Pero dice que son superficiales Los análisis O sea que el padre Cuando él era chico Yo estaba con el padre Le regaló un yo-yo sin piolín Era un alfajor Entonces Chacomu lo tiraba Y lo agarraba Y lo tiraba Y lo agarraba Estuvo como 15 días ¿Cuándo? Así que Se le quedó el barrilete en la antena Casi se quedó electrocutado Estuvo dos meses Con el hilo Aflojale que colega Se empachaba Pobrecito Y bueno Pero la ropa del viejo Había que usarla Es un payaso Impresentable Todos los que nos dejaron Moró, él Todos Ah chica Hablando del Sputnik Esta palabrita Que puso la hija de Morón ¿No va a ir a la justicia? Porque si vos tenés Un cargo público Y con una palabra Te perdés 14 millones de vacunas Lo que pasa es que Te quedás preso ¿Vos sabés qué? Lo puso en el congreso Lo votaron todos Claro Lo votaron todos los diputados Sí, pero la puso ella Pero vos sabés, Babi Que está cada vez más Produciéndose de gente Que no se puede dar La segunda dosis Acude a la justicia Y hay un temor En el gobierno A que empiece a judicializarse Yo ya lo judicializo Porque la gente Bueno, lo ve como un derecho Mañana en mi Instagram Arroba Ángeles Checopar Estoy juntando 10 abogados Podés estar vos también A los que la gente Puede acudir Para asesorarse Como hacen el amparo Claro Y hay que ampararse Miren, no hace falta Una revolución con un palo Con la justicia Ampárense dos millones de personas Y vamos a ver si los chistes Le salen igual a Alberto Y si Cristina dice Que es íntima amiga de Putin Bueno, de hecho La carta de hoy Para un amparo Sirve como prueba Porque insisto con esto El gobierno reconoce Que hicieron todo mal En definitiva La carta No está tan mal Porque lo que están diciendo Es que reconocen Cuando le hablan A sus socios rusos Que hicieron un acuerdo político Que dejaron afuera Estados Unidos por esto Que confiaron en Rusia Mejor que nadie Todo lo que la oposición Denunciaba Reconocen que la Pfizer No se da en Argentina Porque hubo un acuerdo Con Rusia Con esa carta Igual es un tema Político De gravedad Muy profunda Más allá de lo judicial Que se pueda analizar Hay un tema político Ustedes imagínense Que hemos llegado A este estadio Con esta gama De acuerdos De geopolítica Donde arreglaste con Rusia Y se te murieron 100.000 personas Ahora, espero que mañana No se callen todos Con este tema Acá hay 50.000 muertos Más menos O sea, que el gobierno Tiene que dar explicaciones Profundas No Esto que dice La vieja Esto que dice No, no, no Pero, Bavi Vos pensás Puedes subrayar un poco más Lo que estamos diciendo Desde el comienzo Eligieron No por ser la mejor Sino por un acuerdo Y desecharon el resto Cuando Pfizer Y a mí no me importa Cualquiera La vacuna Pfizer ya estaba instalada acá Y no solamente eso Sino que había hecho pruebas Acá en la Argentina ¿Entendés? Claro, había una prioridad Para la Argentina Antes de cerrar con Rusia Se sacó una foto Hicieron Alberto Me equivoco Hicieron todo mal O mal o a propósito Pero con el primer laboratorio Que se reunió el presidente En la Quinta de Olivo Que estaban los tres Ahí reunidos Es con Pfizer Ahora, Bianco Vos ayer O antes de ayer Dijiste Ya le firmo El proceso A este individuo Que volvió en su cuarentena ¿Y a ustedes cuándo Lo van a procesar? Por lo que hicieron Por dejar sin vacuna A todo el mundo Por hacer este quilombo De vacunatorio ¿Cuándo lo van a procesar a ustedes? ¿Por qué todos los tienen que cuidar? Hay algo más facho Hay algo más facho Más fascista Hay algo más derechista Hay algo más hijo de puta Que no dejar entrar A los argentinos A su país ¿Vos tenés idea De la cantidad de gente Que no tiene guita Que se fue Con sus ahorros Con los chicos A pasear unos días Y no pueden volver Y no tienen Donde mierda estar No, y encima le metieron El dólar Y no gamba casi Encima ¿Vamos con la encuesta? Sí Vamos con la encuesta, dale Vamos a ver los parciales Hasta ahora Pueden seguir votando Por supuesto, eh La carta de Nicolini Deja al descubierto La denuncia de Patricia Bullrich Esta es la pregunta Del día de hoy Vamos a ver hasta ahora Cómo están los resultados Por el No El 3,5% Tal vez El 2,4% Absolutamente Sí El 51% Y sí El 43% 43% 94% De 94% De que es así Exactamente Se acabó, ¿no? No vamos a descansar Estoy cansado Gracias Muchas gracias a la gente Terminamos segundos De toda la televisión Argentina Gracias Gracias a la gente Aplausos para el público Gracias Y por eso voy a cantar Gracias a la gente Que me ha dado tal Estoy cantando yo Sí Y yo te acompaño A mí me dijo que tenía que acompañarte Acompáñame que te va a ir bien A culiar que falta Público Vamos A la camista A la camista A la camista Guitarra Guitarra No Esta noche amor Yo no Ya no he pensado en ti Abrí los ojos para ver En torno a mí Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Gira el mundo Gira en el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo El mundo Llorando ahora Yo te busco Y en el silencio Yo me pierdo No soy nada Al verte a ti It's